más inteligente. El primer punto en el que queríamos hablarte hoy era de los diferentes tipos de purificadores que existen en el mercado. Podemos encontrar varios procesos, entre los que está el de irradiación, el purificador por filtro, el purificador ionizador y el purificador por carbón activado. El de irradiación germicida ultravioleta lo que hace es esterilizar el aire y forzarlo a pasar por medio de lámparas ultravioleta. Por otro lado, el ionizador lo que cuenta es con una tecnología que envía iones de carga negativa al aire. Estos iones de carga negativa atraen todo lo que son las partículas de moho, de polen y de polvo como un imán, lo que hace que caigan por el exceso de peso y sean atraídas a su colector. Ahora los purificadores de filtro hacen que el aire pase básicamente por un filtro y todas las partículas son atrapadas por medio de este filtro. Normalmente puede llegar hasta atrapar el 99.7% de partículas del aire. Y por último está el filtro de carbón activado, que es un material que absorbe sustancias químicas volátiles, pero no logra absorber lo que son las partículas grandes del aire. El segundo punto que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tu purificador sería la estancia a purificar. Hay personas que tienen en cuenta lo que sería la potencia del purificador, pero en realidad cuando buscamos en Amazon algún purificador, ninguno nos muestra la potencia. En realidad nos muestra es la capacidad que tiene para purificar cierta área dependiendo del tamaño de la habitación. Podemos encontrar modelos súper pequeños, que porfiquen estancias de 10 a 12 metros cuadrados, que podrían ser básicamente habitaciones de 3 por 3 metros. Y también podemos conseguir otros purificadores mucho más grandes que puedan llegar hasta los 140 metros cuadrados de purificación. Esto dependerá de su Clean Air Delivery Rate, que vamos a encontrarlo en los purificadores como el CADR. ¿Qué es el CADR? Esta es la velocidad en la que tiene un purificador de purificar una habitación en cierto tamaño. Así que lo que tienes que tener en cuenta en realidad no es la potencia, es cuánto es su CADR para saber qué tan rápido ese purificador puede purificar una estancia. Y otro punto que tienes que tener en cuenta en este punto es que mientras más grande sea el área de purificación, por supuesto que el purificador va a ser más grande. Así que tienes que pensar que si ahora necesitas el purificador para una estancia pequeña y después lo vas a necesitar para una estancia más grande, pues esto debes pensarlo bien antes de comprar solo uno pequeño. Otro punto que debes ver muy bien sería el tipo de filtro que tiene el purificador. A diferencia del tipo de purificador, el tipo de filtro nos dirá para qué es mejor nuestro purificador. Por ejemplo, un filtro de carbón activado es un filtro excelente para todo tipo de olores en la cocina. Así que si deseas eliminar olores, el filtro de carbón activado es un extra muy bueno. Por otro lado están los filtros de formaldehido, que son filtros cancerígenos según las autoridades sanitarias. También están los filtros antialérgicos, que son filtros especializados para todo este tipo de personas que son vulnerables o que son gente que tiene muchos tipos de alergias al polvo, al polen. Este tipo de filtros son perfectos para este tipo de personas. Y por supuesto nunca puede faltar el filtro EPA con H, que es este filtro de cuatro capas que permite eliminar hasta el 99.7% de las partículas del aire. En fin, nuestra recomendación en este punto es que si cuentas con el presupuesto necesario para comprarte un purificador con muchos filtros, pues mientras mayor cantidad de filtros, mejor será su rendimiento. Si no, entonces tendrás que elegir cuál es el filtro que mejor se adapte a tus necesidades del momento. Por otro lado, si no tienes el presupuesto suficiente, pues un filtro EPA siempre es una excelente opción. El punto número 4, súper importante para elegir un purificador, es el ruido. Normalmente en el pasado existían muchísimos purificadores con ruidos y sonidos bastante altos, que molestaban un poco mientras estaban encendidos. Ahora podemos conseguir purificadores ultra silenciosos que literalmente pareciera que no tuvieran ningún tipo de sonido. Para saber si el purificador es silencioso o ruidoso, tienes que verificar sus decibelios. Los decibelios los puedes conseguir con una D y una B, o sea, DB. Por ejemplo, si tú ves un purificador que cuenta con unos 22 decibelios, este es un purificador súper silencioso. Para compararlo con un sonido normal, 22 decibelios sería como el viento que está pasando por los aires. Ese sería más o menos el ruido. Ahora, todo lo que esté por debajo de los 50 decibelios, pues es un ruido más o menos bajo. Todo lo que esté por encima de los 60 decibelios, ya es un ruido que puede llegar a molestar un poco. Así que la recomendación en este punto también es bastante sencilla. Si buscas un purificador pequeño, trata de conseguir uno que no pase los 30 o los 40 decibelios. Ahora, si buscas un purificador para una estancia mucho más grande, pues el sonido máximo que te recomendaría sería de 60 decibelios porque ya es un sonido un poco alto. El punto número 5 serían los programas automáticos del purificador. Un purificador de alta gama puede programarse por medio de su aplicación para smartphones. Así que las interacciones de tu parte con el dispositivo van a ser mínimas porque mantendrá el aire siempre en el punto ideal de purificación. Estos sabrán cuándo encenderse o cuándo apagarse dependiendo del día. Ahora, están también los purificadores de costos más bajos que cuentan con un temporizador que normalmente tiene de 2 a 8 horas que lo que nos ayudará es a no tener que buscar el momento para pagarlo, sino que se apagará automáticamente. Así que nuestra recomendación en este punto sería la siguiente. Si cuentas con el presupuesto para tener un purificador que tenga programas preestablecidos, la verdad es que es una excelente opción porque te permite hacer todo el trabajo sin que tú tengas que hacer nada. Ahora, si no tienes el presupuesto para pagarlo, pues no importa, cómprate un purificador que tenga un temporizador y ya. Igual va a ser el mismo trabajo que hace el purificador con programas y con aplicaciones preestablecidas. El último punto que tienes que tener en cuenta sería el consumo de energía. Como esto cuenta con un motor eléctrico y pueden a veces estar encendidos durante todo el día, podemos llegar a pensar que empiezan a consumir mucha luz y nos puede salir cara la factura. Pero la realidad es que la mayoría de estos purificadores consumen muy poca energía, así que no deberías preocuparte por este consumo de energía. Aunque sí deberías saber que mientras más grande sea el purificador, obviamente que más energía va a purificar. Pero bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver el video completo de la comparativa de los mejores purificadores de Amazon. ¡Un saludo!